Murió Hugo Santillán. ¿Y quién es Hugo Santillán? Es este boxeador santafesino de 23 años, que fue noticia este fin de semana porque cuando tuvo que subirse al cuadrilátero, precisamente no estaba preparado para esa pelea. Enfrentó a un boxeador uruguayo y en el momento en el que estaban dando el veredicto, terminó empatada la pelea, pero en el momento que estaban dando el veredicto, él se desvanece, se desmaya. Quienes estaban al lado de él tuvieron que sostenerlo. Pero entró de urgencia en el hospital, entró en coma y nunca más se despertó. Hoy, esta mañana, murió este joven santafesino de 23 años, un boxeador. El entrenador y la persona que estaba en el rincón acompañándolo era nada más y nada menos que su papá. Hugo Santillán, que había enfrentado este fin de semana a Eduardo Abreu de Uruguay por el título latino plata de la categoría ligero del Consejo Mundial de Boxeo en el Club Atlético San Nicolás. Murió esta mañana precisamente en el hospital de San Nicolás, producto de los golpes. Y aquí se abre la polémica. Un fin de semana murieron dos boxeadores. Uno en Estados Unidos, un ruso que murió en Estados Unidos. Aquí, un santafesino que murió en San Nicolás. Y se abre el debate, se abre la polémica de este deporte o fue solamente una coincidencia. Lo cierto es que estuvimos conversando con un ex campeón del mundo, con Santos Falucho Lassiar, que nos cuenta detalles de cómo hay que prepararse y cuáles son las consecuencias. Él, entre otras cosas, dice que probablemente no haya estado preparado al 100% para esta pelea. El boxeo hay que tener mucho cuidado. Y los técnicos, los responsables, los chicos, tienen que ser muy, pero muy serios a la hora de saber si estás para competir o no estás para competir. Si estás guanteando con personas que están en el gimnasio, que son de tu peso una categoría más, una categoría menos, o estás guanteando con el que sea, que me lleva 10 kilos, me lleva 20 kilos, es lo mismo. No, no es lo mismo. No puedo decir qué pasó en este caso, porque uno viendo esta pelea, como la hemos visto, bueno, creemos que es un accidente. El chico está bien, de repente deja de estar bien. ¿Qué fue? ¿Fue proceso de este combate o no? Eso no se sabe. Eso, bueno, los médicos dirán, si harán todos los chequeos que habría que hacer, bueno, ver. Y sí, puede ser un accidente. Por ejemplo, para entrenar, ¿no es cierto? Primero se tienen que hacer estudios. ¿Cómo es todo el entrenamiento? Todo, todo. El electrocefalograma, el electrocalograma, el HIV, todo, todo, absolutamente todo. Todos los estudios. Bueno, ¿estaban hechos? ¿Está todo bien? ¿O no estaba todo bien? Entre otras cosas, bueno, los que controlaron la situación tienen que hacer, ¿está todo bien? Y esto fue un accidente. ¿No se dieron cuenta cuando va del rincón hacia el medio del rin, que el hábito los tiene para dar el veredito? Pero, bueno, ¿eso siempre estaba bien? ¿O no estaba bien? Se están dando hoy, últimamente han pasado dos o tres casos, pero bueno, ¿a qué atenerlo? ¿A qué apuntarlo? Bueno, esto solamente los médicos pueden saber. ¿Y su técnico, su apoderado, su técnico? ¿O quién está con los chicos? Puede ser un accidente, claro que sí, si estas cosas pueden existir. ¿Han existido? Han existido y puede ser que hoy ha sucedido lo mismo. Pero que hay que tener cuidado, que no te quepa la menor duda. A vos, técnico, te digo, hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Esto no es un juego. Esto no es un juego.